La protesta de los trabajadores de Casa Grande en el frontis de la Casa de Gobierno trajo buenos resultados. Por ahora los representantes del sindicato se reunieron con las autoridades regionales, donde expusieron la problemática que tienen a respecto al vicepresidente regional Julio Miyamoto, aseguró que en la próxima hora se firmará una resolución a favor de los trabajadores. A ver, estamos justamente a la espera, el señor gobernador está en una reunión, ha sido imposible firmar una resolución, ya creo que ella debe estar en camino a su despacho, pero considero que el día de mañana debe ser firmada y asimismo notificada. En tanto, la información fue comunicada a los trabajadores, ellos buscan que su medida de protesta sea reconocida por las autoridades de trabajo y tener mejoras laborales. Vamos a ser claros, nosotros somos muy respetuosos de la legalidad, somos muy respetuosos de los procedimientos y mañana nosotros con documentos en mano vamos a poder ampliar información. No podemos ser irresponsables y yo les ruego que ustedes como prensa entiendan eso. La situación de la huelga nada más, todavía se va a ver mañana, todavía si se levanta o no. Nosotros vamos a venir a primera hora para poder tener dentro del respeto de la ley todo el pronunciamiento. Para un poco ampliar y que el conocimiento público sea válido, ¿qué es lo que se está pidiendo al menos por el lado de ustedes? Bueno, dentro de la ley del derecho administrativo, la autoridad superior puede realizar una nulidad de oficios si es que advierte vicios. En las próximas horas se estaría firmando la resolución previa a presentación de toda la información necesaria.